El día de hoy vamos a seguir con el tema de las vocales, las vocales. Hoy vamos a ver solo una. La clase anterior que fue el lunes, ¿qué vocales vimos? ¿Quién se acuerda? A ver Emiliano, ¿qué vocales vimos en la clase del lunes? La A y la E. Dos, vimos nada más. Dos, la A y la E. Aquí están, la A y la E. El día de hoy vamos a ver solo la I. Vamos a recordar y a seguir reforzando la vocal I. Muy bien. Y le damos la bienvenida al mes de octubre. Bienvenido mes de octubre en donde vamos a estar trabajando con muchas actividades que les van a gustar. Muchas actividades. Hay un efeméride muy importante, como les decía, que vamos a trabajar también. Y vamos a trabajar actividades al fin de mes que les va a gustar mucho. Muy bien. Antes de iniciar con nuestra clase, tenemos que saludarnos y cantar los buenos días. Fuerte, fuerte. Dice, buenos días. Muy bien, muy bien, excelente. Saludo, plato, plato, plato. Bien, muy bien. Sol, solecito, caléntame un poquito. Hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Son cinco días para trabajar. Sábado y domingo son para trabajar. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar recordando. Recordando, recordando otra vez las vocales. A ver, fuerte, fuerte quiero que me digan qué vocal va a ir apareciendo en la pantalla. Empezamos con la primera vocal. ¿Cuál salió? A de abeja. A de abeja. Muy bien. Siguiente vocal. E. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Qué vocal apareció? Y. tío, tío. Tío, 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 tío? Tío, tío. Bueno, y por último. A ver, esa. de uva. Muy bien. Repetimos entonces, a, e, e, u, 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 u. Muy bien. El día de hoy vamos a ver la vocal y aquí está. A ver, vamos a hacer el ejercicio para que ustedes se acuerden de la vocal y mayúscula y minúscula. ¿Qué vocal vamos a ver hoy? ¿Qué vocal vamos a ver hoy? I, I, I. Muy bien. I mayúscula y minúscula. Excelente. A ver, a ver, a quién está por aquí. A ver, Laila. Muy bien, Laila. Fíjense muy bien de los dibujos. Este primer dibujo, ¿cuál es, Laila? ¿Qué dibujo es, Laila? Un anillo. Un anillo. Excelente, Laila. Anillo, Laila. Empieza con I. Su nombre. No. No. No, chicos. Le pusimos su tacha. Muy bien. Victoria. A ver, Victoria. Después del anillo, sigue. ¿Qué dibujo sigue, Victoria? Un osito. Un osito. Oso. Oso. Su nombre, chicos. Oso. Empieza con I. No. No, ¿verdad? No. Oso. Y tampoco anillo, empiezan con I. Muy bien. A ver, Mateo. A ver, Mateo. ¿Qué dibujo es este, Mateo? Un iglú. 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 Iglú, Mateo. Empieza con I. No. Sí. Sí, Mateo. Sí. Iglú. Escuchen bien el nombre. Iglú. Muy bien. Iglú. Iglú. Sí, empieza. A ver, por aquí está. Jesús. A ver, Jesús. A ver, Jesús. A ver. Isla. 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 ¿Qué arriba está? Miren. Isla. Iglú. Muy bien. A ver, Emiliano. Emiliano. ¿Qué dibujo es, Emiliano? ¿Qué dibujo? Una uva. Una uva. Uva. Inicia con I. No. Uva. No, ¿verdad? No. Para saberlo, chicos, tienen que mencionar el nombre. Por ejemplo, uva. Uva. Y escuchar muy bien para poder identificar qué vocal es. Uva no empieza. Muy bien. A ver, Irene. Irene. ¿Qué dibujo es este, Irene? Un elefante. Un elefante. Muy bien. Elefante, Irene. ¿Inicia con I? No. No, ¿verdad? Una tachita. No empieza con I. Muy bien. Entonces, el iglú y la isla empiezan con I. Muy bien. Ya recordamos la vocal I. Ahora, agarren su libro. ¿Tienen este libro de lecturas, chicos? No lo traje. ¿Tienen este libro de lecturas? Maestra. Dime. No, no tengo ese libro. Lectura de la página número 7. ¿Listos? ¿Ya están listos? Sí. Muy bien. Vamos a escuchar con mucha atención la lectura. A ver, ¿escuchamos la lectura? Presta mucha atención y dice, Inés e Irma, amigas desde muy niñas, eran dos divertidas dinosaurias que un día de invierno decidieron inventar historias en su isla imaginaria. Interesantes e increíbles aventuras dibujaron con gises de color rojo, lila y amarillo. Ellas, con sus ideas, crean arte en la pizarra del salón. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta página? Con su color rojo, así como Irma e Inés, con su color rojo, vamos a encontrar todas las I mayúsculas y las I minúsculas que encuentren. ¿Y qué vamos a hacer? Las vamos a encerrar en un círculo, así como les estoy mostrando. Todas las I que encuentren, tanto la mayúscula como la minúscula. Todas las que encuentren con su color o su crayola roja. La I que encuentren, todas, chicos, I mayúscula y minúscula. Las vamos a encerrar. Todas las que encuentren. Está muy fácil porque aparte está en un color diferente y ustedes las pueden encontrar. Muy bien, chicos. Todas las I mayúsculas y las I minúsculas que encuentren. ¿Esta? Es esta. Todas, todas. Solo la I. ¿Esta? Solo la I. Emiliano. Solo la I. ¿Esta? Los que ya terminaron la página 7 del libro de lectura ya pueden pasar a su libro de actividades en la página 12. Cerramos su libro de lectura. Cerramos su libro de lectura. Pasan a su libro de actividades este otro librito y lo van a abrir en la página 12. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la página 12? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta página número 12? Entonces, en esta página ya hemos trabajado con la A y con la A y con la E. Pues es exactamente lo mismo, chicos. Van a agarrar sus colores y van a remarcar primero las vocales que están en la parte de arriba. Vamos a ir remarcando la I mayúscula y la I minúscula con muchos colores. Observen muy bien cuántos trazos son para cada vocal. Para la vocal I son tres y para la vocal I minúscula son dos. Observen muy bien hacia dónde nos dirigen las flechitas para poder hacer bien nuestra I. Remárquenlos con muchos colores. ¿Me quiero decir algo a la maestra, mamá? Con muchos colores. No, no, no. Todos los colores que tengan. Vamos a remarcar la I mayúscula y la I minúscula. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la parte de arriba? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la parte de arriba? Muy bien. ¿Qué otro color tienen? Remárquenlo primero. Cada vez que lo remarquen, repitan qué vocal es. I mayúscula y minúscula. Muy bien. I mayúscula y minúscula. I mayúscula y minúscula. Muy bien. Cuando terminen estos trazos, ya saben, pasamos a las imágenes de aquí abajo. Muy bien. Muy bien. Muy bien, maestra. Muy bien. Muy bien. Si ya van terminando con la primera parte, preparen su lápiz, que ahorita su lápiz nos va a servir. Muy bien, Mateo. Si no tienen su libro en su libreta, pueden dibujar la I mayúscula y la I minúscula y remarcarla con colores. Si no tienen su libro. Muy bien. Ya, maestra. Muy bien. Gracias. Preparen su lápiz ahora, porque vamos a completar las palabras. ¿Ya hiciste tu actividad, Gael? ¿Ya remarcaste tus vocales de arriba, 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 Gael? Muy bien, Alonso. Gracias, Alonso. Termina y terminan todo, voy a finalizar la ayuda. Muy bien. Ahora con su lápiz, vamos a escribir, vamos a completar. ¿Ya no te pegué? ¿Sí? ¿Adiós, maestra? ¿Adiós, maestra? Sí, ya lo tengo yo. Muy bien. Bien, vamos a completar entonces estas palabras. Vamos a ver qué dibujo es este, chicos. ¿Qué dibujo es este? ¿Qué animalito es? ¿Cómo se llama? Iguana. Iguana. ¿Y a la palabra qué le hace falta para que esté completa? Yo ya lo hice. La I, muy bien. Escriban entonces la I de Iguana. Maestra. ¿Ya lo hicieron? Maestra, ya hice todas las dos páginas. Muy bien, Mateo. Muy bien, chicos. Ahora pasamos con el otro dibujo que es un... A ver, ¿qué dibujo es este? ¿Qué dibujo es este? Muy bien, y también vamos a escribir la I de Iglú. Escríbanlo. Cuando terminen esta actividad número dos, pasamos a la tres. Y aquí ya saben cómo vamos a escribir la I mayúscula y la I minúscula. ¡Esta ya terminé! Muy bien, César. Excelente, César. A ti. Pasamos a la cuadrícula ahora y dejamos dos cuadritos y escribimos la vocal I mayúscula con lápiz. Dejamos dos cuadritos. ¡Laila! Dime, Laila. Ya terminé. Muy bien, Laila. Maestra, ¿será que pueda ir a tomar un poco de agua? Anda. Luego pasamos a la cuadrícula. Observen muy bien cómo vamos a escribir la I. I mayúscula y dejamos dos puntitos, dos cuadritos, dos puntitos, escribimos dos puntitos, I mayúscula. Sobre acá. Aquí vas a escribir la I. Otra vez, dos cuadritos, I mayúscula. Y lo mismo con la I minúscula, chicos. Dos cuadritos, I mayúscula, dos cuadritos, I mayúscula, hasta terminar toda nuestra cuadrícula. Muy bien. ¿Alguien ya terminó la primera hoja, la página 12? Alce su manita. ¿Quién ya terminó la primera hojita? Mateo. Muy bien. Muy bien, Mateo. Esperamos a los demás. No se preocupen. En la página 13, chicos, hacemos lo mismo. A ver, ¿qué me ayuda? ¿Qué dibujo es este, chicos? Iman. 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 Muy bien. Iman inicia con I. Van a escribir la I de Iman. Muy bien. Aquí tenemos una dinosauria. Una chica dinosauria. Y esta chica se llama Irma. Vamos a escribir la I mayúscula para... ¿Qué es tu nombre? Irma. Muy bien. A ver, aquí, después de la bebé dinosaurio, ya tenemos aquí... Irma. ¿Qué dibujo es este? Iglesia. Una iglesia. Y lo mismo, chicos. Sobre la línea, vamos a escribir la I mayúscula para que... A ver si hay otras palabras. La I, para que pueda decir I-G-L-E-S-I-A. Muy bien. Escribálo. I-G-L-E-S-I. Y de Iman, y de Irma, y de Iglesia. Uno, dos, dos. Maestra. Muy bien. Niña. Sí, dime. Sí, dime. Muy bien. Pasamos a la párrafa 13. Muy bien, Ayla. Pasamos a la párrafa 13. Para empezar con esta actividad. Trabaja, trabaja. Pasamos a la párrafa 13, maestra. Muy bien, Ayla. ¿Qué vas con Ayla? Está mal tu I. ¿Y si llega hasta arriba? Pues si lo ves. Están dos cuadros aparte. Está muy chiquitita. Está muy chaparita. ¿Dónde está tu borrador? Está mal tu I. ¿Dónde está tu borrador? Silencio. Muy bien. Y luego, chicos, pasamos a la cuadrícula. Es exactamente lo mismo que hace ratito. Dos cuadritos y hago mi I mayúscula. Para la I mayúscula son dos cuadritos que utilizamos. Para la I minúscula solo es uno. La I minúscula es muy fácil de escribir porque solo son líñitas. Dejo mis dos cuadritos. No se les olvide para practicar el espacio. Dos cuadritos. Y lo mismo con mi I minúscula. Dejo mis dos cuadritos. Y mi I minúscula. Muy bien. Ya pueden empezar con la página 13. Pues ya con estos tres ejercicios que hicimos hoy, el de la lectura y el de las dos páginas. Dos páginas de nuestro libro de actividades. Terminamos por hoy, chicos. Fue todo lo que vamos a hacer hoy. Nada más. Solo estas tres actividades. La de lectura y estas dos del libro. Ninguna más, chicos. Hoy solo vimos la vocal. ¿Qué vocal vimos hoy? ¿Cuál vimos hoy? ¿Cuál vimos hoy? La I. La I. Bien. Hoy recordamos la vocal. Y, chicos, fue todo por hoy. ¿Qué vocal? Y, chicos, fue todo por hoy. Vamos al frente y dice... ¡Hola! Hola, 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 hola. Adiós.